Catequesis Familiar Catequesis Familiar Arquidiócesis de Manizales Oremos juntos Un saludo para todos Que alegría encontrarnos nuevamente En este espacio Para que oremos juntos Los invito para que en un momento Eleven sus corazones al cielo Y clamemos la presencia del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven dulce huésped del alma Ven Espíritu Santo A iluminar nuestros corazones Ven Espíritu Santo A prepararnos para recibir El tema que tenemos para hoy Espíritu Santo Ven y llena nuestros corazones de amor De la paz que sobrepasa Todo entendimiento Señor en este momento Te entregamos nuestras familias Nuestra realidad Te entregamos nuestros hijos Y los consagramos a ti Preparamos nuestras vidas Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Queremos más Queremos más de tu presencia Señor Queremos más de tu amor Queremos más de tu presencia Señor Queremos más de tu amor 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 Gracias Señor Gracias Señor Sabemos que vamos a recibir a Jesús En nuestro corazón El mismo Dios va a venir a vivir a Él Por eso necesitamos prepararnos Imagínate que vas a invitar A un amigo muy querido a tu casa Entonces preparas la casa Ordenas tu cuarto Organizas todo Le ofreces las cosas que más le gusta Porque tú quieres que se sienta cómodo y feliz De la misma manera Jesús va a venir a visitarnos Va a venir a quedarse en nosotros Por eso debemos ofrecerle un lugar Digno de su presencia En esta catequesis Hablaremos de tres formas De preparar nuestro corazón Primero a través de la oración Segundo a través del perdón Y tercero estando en gracia Una manera de orar es el diálogo con Dios Orar es hablar con Dios Es una definición muy sencilla Muy sincera A Dios le encanta Que nos acerquemos a Él Y le contemos Lo que estamos viviendo Cada alegría Cada tristeza Cada situación que hemos vivido Imagina que un familiar O amigo muy querido Se va de viaje Y quieres hablar con Él Puedes utilizar varios medios Una carta Un celular Un mensaje por correo Etcétera Todos estos se llaman Medios de comunicación En nuestra relación con Dios Ocurre lo mismo El medio de comunicación con Él Se llama oración Cuando oramos Buscamos a Dios Y buscamos hacer Lo que a Él le agrada En la Biblia Encontramos una maravillosa promesa Para quienes oran Me buscarán Y me encontrarán Porque me buscarán De todo corazón Lo único que necesitamos Para encontrar a Dios Es buscarlo Con un corazón sincero Y presentarnos ante Él Tal cual somos Te hago una sencilla pregunta ¿Crees que podrías tener Un mejor amigo en tu vida Sin comunicarte con Él? En la Iglesia Católica Tenemos innumerables oraciones Que nos ayudan a fortalecer Nuestra relación con Dios Una de ellas Es el Santo Rosario La gente se sorprendía Al ver a ese Jesús Alegre Confiado Diciéndole a Dios Padre Esa relación de intimidad De cercanía con Dios Y le preguntaron Oye maestro ¿Cómo oras? Y Él les dijo Pero tú cuando ores Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora a tu Padre en secreto Y tu Padre Que ve lo que haces en secreto Te dará tu premio Y continúa diciendo Jesús Y al orar No repitan ustedes Palabras sin sentido Como lo hacen los paganos Que se imaginan Que cuanto más hablen Más caso les hará Dios No sean como ellos Porque su Padre Ya sabe lo que ustedes necesitan Antes que se lo pidan Ustedes deben orar así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdonen nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y de esta manera Jesús Nos enseñó El Padre nuestro En el Padre nuestro Encontramos unos sencillos pasos Para realizar nuestra oración Primero Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Allí necesitamos reconocer Que Dios es nuestro Padre Y agradecerle por todo Lo que Él es Lo que nos ha dado Y todo lo que ha hecho Por nosotros Y por nuestra familia Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Es necesario que sepamos Que todo lo que Dios hace Es bueno Y si lo reconocemos De esta manera Pues vamos a pedirle Que Él haga su voluntad En nuestra vida Y en la vida En nuestra familia Porque su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Dadnos hoy Nuestro pan de cada día Es el momento En el que hacemos Todas las peticiones Materiales Y espirituales Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Es el momento En el que le pedimos Perdona a Dios Por las veces Que hemos ofendido A los demás No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Es en este momento En el que le pedimos Al Dios Todopoderoso Que nos proteja De todo mal Y peligro Con estos sencillos pasos Que Jesús nos enseñó En el Padre Nuestro Puedes construir Tu propia oración Junto con tu familia Jesús ama Las familias Por eso Él se alegra Cuando hacemos Nuestra oración En familia Hay una frase Muy tradicional Que dice Familia Que ora unida Permanece unida De esta manera Jesús nos confirma A través de su palabra Que Él estará presente Con nosotros Cada vez que oramos En familia Otra manera De preparar Nuestro corazón Para recibir a Jesús En Eucaristía Es cuando perdonamos Piensa nuevamente En el corazón Cada que no perdonamos Es como si pusiéramos Una piedra En nuestro corazón Si a lo largo De los días Echamos muchas piedras El corazón Se vuelve pesado Duro Áspero Y no tendrá Espacio para nada más Inclusive Las piedras Empiezan a ser Dueñas de ese corazón Y aprisionan a Jesús Para que nunca Pueda entrar Cuando no perdonamos No le damos espacio A Dios Y al amor En la Biblia Encontramos un consejo Maravilloso Para nuestras familias Si se enojan No pequen Que el enojo No les dure Todo el día No le den Oportunidad Al diablo Lo que nos está pidiendo La palabra de Dios Es que si tenemos Una situación Que nos incomoda O que nos enoja Con alguno De nuestros familiares O conocidos La debemos tratar En ese momento No permitamos Que se empiece A acumular El resentimiento En nuestro corazón Sino que Como nos dice La palabra Que no pase El día Enojados Y otra manera De preparar Nuestro corazón Para recibir a Jesús Es estando en gracia Para ello Jesús Nos regaló Un sacramento hermoso El sacramento De la confesión Para empezar De nuevo Para alabar Nuestra alma Para volver De nuevo A recibir ese amor Puro del Señor Y volver A retomar Esa confianza Hacia Él Dado que nuestra alma Es débil Pequeña Y pecadora Dios nos da El regalo De la gracia Por medio De ella Embellece Nuestra alma Nos prepara Para recibir Al Dios Todopoderoso Al Dios Que no pueden Contener los cielos Al Dios Ante el cual Toda rodilla Se dobla La gracia Es como Un nido Que Dios Mismo Crea en nuestro corazón Para venir A habitar En Él A través De la Eucaristía Por eso Debemos anhelar No alejarnos De los mandamientos Para estar En gracia De Dios Y recibirlo A Él Para que se quede Viviendo En nuestro corazón A través De la Eucaristía Cantemos juntos Nos dice la Biblia Nos dice la palabra De Dios Que Jesús y María Fueron invitados A unas bodas A las bodas De Caná Pero en medio De la celebración Ocurrió lo peor El vino Se acabó El vino En la Biblia Representa el gozo La alegría Y hay momentos En los que La alegría El gozo Se nos han acabado En nuestra casa En nuestra familia Por eso Vamos a Pedirle a María Que interceda Por nosotros Ante Jesús Para que cambien Nuestra agua Nuestra voluntad Nuestros propósitos De cambio De hacer las cosas bien Y traiga ese vino Que es la presencia De Dios La alegría De nuestra casa Entonces ahí Donde estás Vamos a Vamos a pedirle A María Vamos a cantarle A ella Esa canción Que está escrita En la Biblia Ese saludo Del ángel Esa oración De Santa Isabel Dios te salve Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Amén Actividades Ahora responde Las preguntas Que encontrarás En la descripción De este video De este video In C C C C C C Gracias por ver el video